¡Hola, Acuario! Hoy es sábado, 13 de noviembre de 2021, y las próximas etapas serán el escenario perfecto para tus mejores performance personales. Un ciclo en el que vas a derrochar tus mejores encantos sin que nada ni nadie te puedan detener. Vivirás momentos muy propicios para exhibir tus dotes más intelectuales, más comunicativas y más interpretativas, y para mostrar a los demás tu magnética fuerza interior. No olvides que parte de tu encanto se debe no sólo a proyectar tu personalidad, sino a saber escuchar y a entender a los demás de forma consciente. Tu gusto por las cosas sencillas y por los pequeños detalles pueden encontrar mucho éxito entre tus amistades hoy. Alguna comida o alguna celebración puede ser la ocasión especial de sorprender a todos con tu capacidad para hacer un verdadero tesoro con apenas unos granos de arena. Además, si tienes un suelo donde pararte firmemente, no encontrarás techo para tus ambiciones. Proyecta con ambición saludable todo lo que quieras conseguir. Este es un ciclo muy propicio para que tus ilusiones más profundas se cumplan y te den múltiples satisfacciones. Si además consigues mirar el todo, en lugar del árbol, habrás dado un gran paso. Una oleada de buenas vibraciones va a salir de tu personalidad en cada ocasión que tengas de cruzarte o de hablar con alguna persona. Si acudes a algún lugar social, por ejemplo, serás uno de los centros de atención de todos. Aquí, como comentamos siempre en esta época, acuérdate que depende del país en el que vivas. Que hay países que tienen limitaciones que no se puede salir, otros que sí, otros que sí, pero con limitaciones. Pues ya sabes, entonces cuando yo hablo de fiestas o de reuniones sociales, me refiero si en tu país se puede o no. Aunque siempre hay que hacerlo, se pueda o no, hay que hacerlo con cabeza. Ten por seguro que te mirarán desde otros ángulos. Lo esencial del momento social que puedas vivir hoy, ya sea presencial o online, por redes sociales, es que por donde vayas irradiarás luz y eso es algo que se nota y se percibe, que los demás notan y agradecen. Nada como un buen descanso para poder recuperar fuerzas después de unos días ajetreados que te hayan procurado muchas satisfacciones pero que han absorbido una buena parte de tu energía vital. Así que, a recomponerse. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el equilibrio interno, eso que en la medicina oriental se llama yin y yang, es probablemente lo más importante para disfrutar de un bienestar saludable. Ese balanceo entre lo ácido y lo alcalino, entre el trabajo y el ocio y el descanso, entre los vegetales y las proteínas, entre la meditación y la activación energética es lo que debes cuidar para no padecer molestias en tu cuerpo y en tu espíritu. Para el tema laboral, algunas situaciones de problemas laborales pueden ponerte en una sintonía distinta a la que hasta ahora venías teniendo. Todo un golpe de realidad que, sin embargo, será de lo más positivo para ti. Es una gran ocasión para pensar bien hacia dónde quieres que se encaminen tus proyectos profesionales y empezar a diseñar tus próximos movimientos. Piensa que muchas de las dificultades que vivimos tienen más que ver con nuestra forma de verlas que con la gravedad auténtica de la situación. Hasta una gripe común puede ser un desastre si la pasas con pesimismo, así que el pensamiento tiene poder. En cuanto a que, por ejemplo, estés trabajando de forma consciente en un proyecto y te saturas y te atoras y que no terminas de ver cuál es la salida más lógica a ello o a la situación que tengas que emprender, ningún problema. Céntrate en el primer pasito y después en el siguiente. Sé que suena obvio, pero la gente quiere abarcar muchísimas cosas en lugar de centrarse en la primera. Y esto se aplica tanto si trabajas desde casa como si trabajas por libre o para alguien o lo que sea. Tu buena disposición a intermediar será una de las grandes ventajas en esta etapa. No sólo conseguirás encaminar algunos enfrentamientos internos en el trabajo, sino mostrar una herramienta absolutamente necesaria para seguir creciendo y que en el futuro se te reconozca con un nuevo puesto. Si estás buscando trabajo, la verdad es que tu desempeño va a ser excelente, la búsqueda va a ser limpia, coherente, sensata, no vas a complicarte mucho la existencia, vas a ir a por lo seguro, que también es lo lógico, y por lo demás todo estará maravilloso para ti. En cuanto al ámbito económico financiero, tienes que dedicarle más tiempo a pensar en el futuro del negocio si tienes un negocio propio. Si vives tu empresa demasiado al día, pensando sólo en las contingencias más inmediatas, será complicado que puedas avanzar hacia nuevas etapas. Algunas propuestas para hacer negocio quizás no te parezcan muy fiables. No obstante, intenta estudiarlas más a fondo porque podrás descubrir algunas ventajas que habías pasado por alto. Si hablamos de una economía doméstica, ahí también se aplica el hecho de que en casa te vas a dar cuenta cuáles son esos pequeños puntos de fuga y donde puedes aprovechar para seguir trabajando en base a esa economía más sostenible y hogareña. Y en cuanto al ámbito del amor, tu encanto se traslada a todo lo que haces y eso te puede traer un momento verdaderamente interesante en tu relación con pareja, o sea, con tu pareja, y especialmente a través del amor y el cariño. No falta que busques nada especial en ti, sencillamente lo emanas, no tienes que ser nadie diferente, es que ya eres auténtico o auténtica. Sé cómo eres y déjate llevar por la situación sin más cuestionamientos. El diálogo es lo mejor que puede tener una pareja. Todo es importante desde el detalle hasta acordarte de un aniversario o de una fecha importante, hasta preparar una cena y tener ganas de una salida romántica. Pero si consigues un buen nivel de comunicación, conseguirás, o mejor, que se puede haber en una relación. Si estás soltero o soltera, momento más que propicio para encontrar a tu alma gemela, o por lo menos, un alma digna de tu amor. No te dejes llevar por las apariencias. Quizás no repares en alguien que tienes muy cerca y que puede darte mucho más de lo que imaginas. Y en cuanto al ámbito energético, nada parece detenerte en estos momentos. Con lo único que debes tener cuidado es con no arrasar con todo a tu paso. Tu energía está en un punto más alto, así que en esta hora no hay nada que se te resista. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que este es un buen ciclo para iniciar estudios nuevos o formación en actividades, hobbies, laborales o no, que te darán grandes satisfacciones. La técnica es lo importante. En negativo, ten cuidado y procura no avasallar a nadie con la fuerza que emana de tu interior en este instante. Además, si te conduces con algo de prudencia y de empatía, puede que más personas de las que crees seguirán tu camino. Y también ten cuidado con la impaciencia, que puede ser tu peor consejera. Como el buen vino, hay cosas que deben reposar, madurar, sobre todo macerarse en calma para dar su mejor sabor. Aprende a esperar y deja que los hechos se asienten. Y para el tema de los estudiantes, no te dejes llevar por el impulso de posponer tus obligaciones o tus rutinas y dejar los estudios para el final, para la última semana. Quizás te parezca poco ahora, pero verás que a medida que te adentres en algunos aspectos de la materia que estás estudiando, echarás de menos no haberle dedicado más tiempo. Así que, ponte las pilas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, se potencia muchísimo la creatividad, la comunicación activa, la escucha activa también, porque uno de los dos va a hablar y el otro va a escuchar, obviamente. Si os sentís con mucha confianza, probablemente incluso habléis de algún proyecto futuro. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes muy buen día para la resolución de problemas, para cualquier cosa que se haya quedado estancada o haya quedado que no avanzaba ni para un lado ni para el otro. Hay muy buena sintonía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy interesante, sobre todo para asuntos demasiado metódicos, demasiado aburridos incluso. Cosas que a lo mejor te parecían muy tediosas, comenzarán a no parecértelo y, por lo tanto, vais a conectar muy muy bien en ese punto. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Acuario!